¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Mi nombre es Lexi Mejía, para las personas que no me conocen y recién llegan a mi canal, ¡bienvenidos! Espero que disfruten los videitos. Este video en particular se va a tratar de cómo me organizo mis uñas, de los productos que uso, de las limas, de las piedritas, de todas esas cosas que las mujeres usamos para arreglarnos las uñas. Les voy a enseñar las que yo uso, los esmaltes, bueno, todos los productos que yo utilizo para organizarme las uñas que me han servido y que los adoro con el alma. Este video va a ser un poquito largo, pues porque yo me tomo mi tiempo arreglándome las uñas, entonces les voy a enseñar como el paso a paso de todo, todo lo que yo me hago en las uñas. Así que va a ser un poquito largo, se los advierto. Así que si les interesa el videito, vamos a empezar. Bueno niñas, el primer producto que yo uso es este desinfectante. Me gusta, pues yo lo hago con anticipación, antes de arreglarme las uñas, para mantener pues todas las herramientas que uso desinfectadas y que no, pues como para evitar hongos y todo ese tipo de cosas. Entonces le esparzo bien por todas las herramientas y luego la seco para que, pues para prevenir también los hongos. En todo el bordito de la cutícula me gusta aplicar este, un poquito de removedor de cutícula para como suavizarla un poquito y que al retirarla pues no sea así súper difícil. Luego, bueno, esas son las herramientas que voy a estar usando como para remover la suciedad. Utilizo esta limita metálica y empiezo como a limpiarme las uñas por dentro súper bien, pues no es una parte así como súper agradable porque obviamente pues tenemos que sacar todo el mugre que haya por ahí. Entonces me tomo mi tiempecito limpiándolas muy bien. Este procedimiento, o sea, como le estoy grabando, esto no lo realizo pues muy seguido, digamos cada 15 días, cada 20 días, que así como con, me tomo mi tiempo pues para limpiarme todas las uñitas y ese tipo de cosas. Más seguido me las limo y me las limpio bien, pero no como tan definido pues el proceso. Yo ya tengo pues como la formita de la uña que quiero y no las quiero cortar demasiado, pues limar en este caso, entonces solamente estoy puliendo un poquito como en las punticas de las uñas para que tenga la horma como más pulidita y listo. Este es un aceite regenerador de cutícula que me gusta mucho aplicarlo porque digamos que es un toque extra para remover bien la cutícula y todos los callitos y cueritos que tengamos. Cuando por ejemplo los cueritos son muy difíciles de remover, esta es una súper súper ayuda. Dejamos que como que haga efecto unos dos minuticos, no mucho, o un minutico y luego sí podemos proceder como a remover toda la cutícula. Esta herramienta, ya me han preguntado muchas veces que cómo se llama, pero la verdad es que no tengo idea, es como tipo piedra pomes, pero como en un palito y al final tiene una puntica, entonces te ayuda como a limar y a correr la cutícula a la vez. Entonces me parece súper útil, pero la verdad les quedo debiendo el dato de cómo se llama porque no tengo idea, lo amo, me encanta, me encanta. Es súper 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 buena herramienta para arreglar las uñas, en serio. Sobre todo las esquinitas y los bordecitos, es súper 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 chévere para eso. Luego, con la otra puntica de la lima metálica, le voy pasando así por el bordito también de la cutícula para como limpiar los restos de cutícula que haya quedado o pues o cualquier callito o cuerito que haya quedado como en esas, sobre todo en las esquinitas, que es como más difícil sacar esos cueritos. Entonces, esa herramienta es súper súper buena, la uso hace poquito y me encanta. Posteriormente, este paso la verdad me daba muchísimo muchísimo gusto pues hace algún tiempo porque me parecía como que me iba a cortar todo el dedo, pero así como en la vida pues todo es cuestión de práctica. Entonces, esta herramienta me gusta muchísimo como para quitarme cualquier exceso de cutícula, de callitos, de uñeritos, pues todo ese tipo de cositas que te salen alrededor de las uñitas es súper fácil quitarlo con eso. Tienen que tener mucha precaución. Bueno, yo acá lo hago un poquito rápido porque digamos que ya aprendí a hacerlo mejor, pero si no eres muy experta, tómate tu tiempo para poder remover bien los callitos y que no te vas a arrancar pues un dedo. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado porque pues obviamente es una herramienta que corta, entonces ténganse paciencia con esta herramienta, pero es una herramienta que me encanta, es súper útil. Me gusta muchísimo porque remueve muy bien sobre todo las callosidades que dan en la puntica de los dedos, es súper buena para eso. Este es un cubito pulidor y también es una herramienta que pues que he descubierto y que me gusta muchísimo porque pues como ven mis uñas son un poquito amarillosas porque el esmalte las pone así, pues como por muchos factores son como muy amarillas y este cubito hace como que te salgan un poquito más blanquitas, como pulirlas obviamente un poquito mejor. Entonces es súper buena herramienta. O sea, no excedan mucho, o sea, no se excedan mucho limándolas por encima porque ya me pasó una vez que me pelé el dedo horrible pues como limpiándomela con, pues limándomela con ese cosito, entonces tengan mucha precaución. Este es un exfoliante que venden pues en como entiendas del peluquero o ese tipo de cosas, es como cremita de manos como con unos gránulos, en realidad no sé de qué, pero sí no pueden exfoliarse como con ese tipo de cosas. Azúcar y limón o crema de manos también son súper buenos. Además se dejan las manos súper suaves y como súper bonitas. Acá estoy aplicando un poquito de alcohol con este cepillito para remover como cualquier exceso de grasa, de crema, cualquier exceso de todos los productos que he usado como que sí, pues poderlos quitar y que no nos vaya a dañar pues la aplicación del esmalte y eso. Este esmalte que voy a estar usando se llama química alemana. Ustedes no tienen una idea del amor que yo tengo por este producto. Es supremamente bueno. Me encanta. Ahora, ¿qué les digo? Deja las uñas duritas, te crecen muy rápido. Aparte yo al frasquito le pico un poquito de diente de ajo, como trocitos de ajo y este le da como muchísimo más, como que potencia lo que hace el esmalte. Entonces me encanta. Este esmalte es una cosa loquísima. Yo llevo usándolo casi un año más o menos y no tienen una idea de lo que me ha ayudado con las uñas. No se me quiebran tanto. Me crecen muy rápido. Pues me las tengo que estar limando frecuentemente porque me crecen mucho. No, pues a mí me encanta. He escuchado que algunas personas son alérgicas a este esmalte pero no sé en realidad qué tenga que ver. Si van a usarlo, ensállelo en una uñita más o menos para ver si tienen alguna reacción alérgica, si les duele, si les arde, no sé, por cualquier extraña razón. Pero a mí me encanta. Entonces doy una fina capa. No excedan mucho. Bueno, pues como con la base y los esmaltes apliquen una capa bien delgadita porque como yo, bueno, en este caso yo la aplico delgada porque como voy a estar usando varias capas de esmalte y no quiero que se me caiga rápido. Y yo creo que ese es un tip súper bueno para las personas que de pronto se les cae como muy rápido el esmalte que puede ser que también estén aplicando el esmalte muy como muy líquido y como en altas cantidades pues como una capa muy gruesa entonces no deja bien que se seque el esmalte y por ende pues se cae. Esta base yo la aplico para para darle como que un mejor acabado pues al esmalte es súper recomendable usar una base pues antes del esmalte normal. Y estos dos esmaltes que voy a estar usando son, los voy a aplicar en la uñita de este dedito me gusta aplicarla ahí o en el dedo índice como que voy variando pues de acuerdo como al día no sé y en este caso estoy aplicando este es como un doradito de Sally Hansen y cuando se seque esta capa aplico uno de Maybelline y es súper lindo es como un oro rosa precioso me encanta la combinación de estos dos colores ahora en el resto de mis uños voy a estar usando este color que se llama virginal es como un, es un gris con un subtono como morado no sé, me encanta este color y voy a dar una fina capa de, del esmalte la dejo secar muy bien y luego le doy otra, otra capa del esmalte porque hay que dejarlo secar muy bien porque, por lo que les estaba contando ahorita porque si de pronto el producto está demasiado húmedo no se adhiere bien a la uña entonces se te cae instantáneamente o sea, tú vas a, vas a, no sé y lavarte las manos y te empieza, se te empieza a caer el esmalte entonces tengas mucha precaución con eso que es un error en el que muchas caemos porque yo también lo hacía para limpiarme los bordecitos de las uñas en ocasiones uso la lima metálica que les enseñé al comienzo pero cuando estoy así como muy diafán me toca usar pues la uñita del otro dedo la otra mano para poderme limpiar bien el bordecito cuando hagan esto y se vayan a limpiar la uña no lo, como que no lo arrastren sino que a toquecito se lo limpian y así no se limpian el maquillaje o sea, el esmalte de la otra uña con la que están limpiando estos dos son un amor ya en algún video anteriormente les conté sobre el azulito no sé si les he hablado del otro que es como aceitoso este azul es un brillo secante pero tiene efecto gel y lo amo, lo amo amo este producto como ningún otro pues es una cosa impresionante ¿por qué? porque pues como dice el nombre tiene efecto gel entonces te dura mucho más el maquillaje de las uñas entonces lo que yo hago es primero le doy una capa la dejo secar y luego le doy otra capa sí, dos capas de brillo secante ¿por qué? porque eso hace que el esmalte pues te dure mucho más tiempo te dura el brillo no se, no se te como que despedaza tan rápido me encanta, de verdad es un producto excelente me encanta, me encanta este esmalte el efecto que da es una cosa hermosísima si de pronto tienen algún otro esmalte como este que les guste y que consideren que es súper bueno déjenmelo saber en la en los comentarios abajo para yo también ensayar cositas nuevas pero por el momento este me encanta, me encanta, me encanta la rocina es excelente, excelente producto y cuando ya se seca ese azul así por encima miren que no estoy haciéndolo como muy uniformemente aplico este que es como a base de aceite no sé, en realidad es un brillo secante también me gusta muchísimo porque te ayuda a secar el esmalte muy rápido y si te caen pelitos o pelucitas por encima no se va a notar muchísimo y te ayuda pues a que se sequen las uñas súper súper rápido y listo este es el resultado final me encanta como queda la combinación de estos dos esmaltes de todo corazón espero que les haya gustado mucho el video a mí me encanta organizarme las uñas yo soy una loca organizándome las uñas pues muy seguido porque si se me daña una uña me las tengo que arreglar todas no sé simplemente pienso que tus manos y tus uñas son tu carta de presentación y pues si las tienes como con cueritos y cositas de esas como que no das una muy buena impresión es mi forma de pensar no sé simplemente yo lo hago porque me encanta arreglarme las uñas y porque no me gusta pues tenerlas desorganizadas así que espero que les haya gustado mucho el video no olviden regalarme un súper like seguirme suscribirse a mi canal en el botoncito de abajo lo pueden hacer y en la parte de abajo también les dejo mis redes sociales yo no subo muchas cosas así muy frecuentemente pero si quieren seguirme para chismosear ahí de vez en cuando lo pueden hacer en todas me encuentran como Lexi Mejía espero que les haya gustado mucho el video les mando un súper pico un abracito cuídense bastante chao conmigo conmigo chismos